Chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos otra vez a otro de nuestros videos Y pues bueno, ahorita en la mañana estábamos haciendo un directo que... Obviamente falló Fail yo Pero bueno, para recompensárselos, aquí tenemos un video de Infinite Warfare Con el mismo título, con lo mismo que íbamos a abordar en este directo fallido Bueno, quería abordar un poquito un tema que ha estado surgiendo con esto de los streams Es que aún no sé si volver a hacer transmisiones en Twitch Porque, como saben, pues están fallando mucho ahorita las streams Antes estaban jalando chido, pero la computadora como que está valiendo gorro Entonces, yo creo que hasta el siguiente año vamos a hacer como un upgrade de la PC Para que pueda transmitir las cosas en vivo Y este... pues bueno, yo creo que hasta el siguiente año se van a poder hacer las streams bien No quiero estar llevando las streams a cada rato y que están fallando Así que no sé si hacerla por Twitch o no Dejen en los comentarios ¿Qué te gustaría? Si te gustaría que intentáramos más las streams en YouTube O que las lleváramos a Twitch Y hacerlas todas ahí, pero sería por el Xbox O sea que sin layouts, sin todo lo chido que se ve en mi stream Basta de dramas, vamos ahora sí al gameplay Lo que estamos esperando este día Infinite Warfare es una mierda Hoy vamos a probar todos los modos ahorita de Infinite Warfare Vamos a ver si es en serio que es una mierda Porque hay mucha gente ahorita comentando, como lo estaba diciendo en el directo Que en realidad Infinite Warfare es una cagada Entonces lo descubramos juntos amigos ¡Dominación! A ver, vamos a poner el micrófono un poquito más cerquita Ve nomás, qué hermosa mapa chaval Algo que he estado notando mucho en este jueguito Es que el frame rate no se ha arreglado aquí en el Xbox No sé si ya se arregló para el Play 4 Y no, si lo que están viendo aquí en el video no es pedo de la capturadora Obviamente todo eso es pedo y razón del Infinite Warfare Que pinche frame rate no jala Se traba mucho Venga, si se puede Venga, mi gaming ¡Uy! Casi me apiento la doble Clow ready Clow Ya me están empezando a spamear los compas para irme al Modern Warfare Es que a nadie le está gustando el Infinite ¿Qué es lo que pasa? Es que en serio, no se puede jugar, güey Ve cómo se cae el frame rate ¿Es en serio? No se puede jugar, güey Ve, 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 ve ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Aaah! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ve, 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 ve Y eso que no son las invitaciones, eh O sea, es en serio Está súper trabado el juego ¿Ya, ya, ya? Vale, ok Ok Pero Pero Ahora han spameado El spam El spam es real Ah, aah, 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 aah Gracias compa, gracias Ah Uh Bueno Minimo la capturamos Hoy no, hoy no es día de Halo ¿Qué, qué sucede? O sea, cada vez que aparece alguien en la pantalla Se laggea este pedo O sea, ve, ve, ve El frame rate Cae durísimo Durísimo, durísimo ¡Aah! Defeat ¡No! 129 a 200, güey Siempre me pasa eso, güey ¡NOOB! Mensaje de A ver Quit O sea, de que Ya, güey Resígnete Eres un noob Ah, mira En este mapa sí la rifamos, eh Ya no nos vemos desde la beta Así que Aquí ya no hay excusa para ser malo, chaval ¿Qué, qué, qué, qué hice aquí? Hey there I came across your channel And I personally think you deserve more subscribers That's why I'm offering you a chance to win A shout out from you and a trainer From 50 to 100 Making your YouTube Ah Alguien me mand Ajá Alguien me acaba de mandar Eh Una Solicitud para ganar 50 y 100 suscriptores Jejeje Oh, oh Espéralo, 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 espéralo ¡Aah! Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, 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 ja Bueno Si viniste al canal por partidas chingonas Y top 10 Mejor partida Pues no Aquí no lo vas a encontrar, chaval Aquí vas a encontrar puros Ajá, mejor vete Aquí vas a encontrar solamente opiniones Sinceras Y opiniones Ja, 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 ja Opiniones de un fellow gamer Bienvenido a Infinite Warfare Zombies Ok Vamos a ver que Que pedo hay Porque como que Este Modo zombies Planea ser algo muy chido Así que vamos a probarlo ¡Aah, huevo! Ya, ya, me gustó Ya, ya, me gustó ¡A la madre! ¡Oh! El mapa ese Güey Neta deben de checar El mapa este de De zombies, ¿eh? Está guay ¡Ey! ¿Qué pedo? Me quiero mover ¡Ay, ay, ay! Se ve trabado Eh... Purchase Hailstorm Hailstorm Y... M1 No, no, espérate A ver, vamos a aguantar Escena número 1 Ah, o sea, no son rondas Ahora son escenas Eh... Me ha llegado la policía Y bueno, en realidad No sé qué hacer No sé si hay como Ritos satánicos O... Si hay o no ¿Qué? Está David Hasselford Hablándonos Sé que debemos de dejar Uno... Uno muerto Pero... Como no sabemos qué hacer Hasta la fecha Pues... Únicamente vamos a sobrevivir Ya en otros videos Iré... Poniendo el modo historia Y... Y los easter eggs De ese pedo Ahorita nada más Estábamos calándole Bueno, estamos a punto De entrar a la montaña A la Space Mountain Oye, esto es como Disneyland Wey A ver, vamos a ver Si podemos entrar A la madre del Yeti Oh... Se me hace que sí A ver, vamos a ver Vamos, vamos ¿Cuánto hay que pagar para entrar? Mil borras Ah... Sí tengo el dinero Eh... ¿Los esperaremos o no? Ven, vamos a la montaña Hold ticket to remit Armageddon Oh... Ah, no Hay que donar Hay como... Hay que donar cuatro veces Para abrirlo Así que, güeyes Donen Donen Fíjate que sí Gráficamente Eh... Creo que es peor Que Black Ops 13 Eh... Yo sí lo tengo que admitir Ahorita ya Así ya En cámara No shit Sherlock El Infinite Warfare Eso está agacho Está agacho Está agacho gráficamente Paridonen, güey Oh... Los payasos explosivos No No Ah... Está chido como cuando te matan Te ponen como en una cámara muy chida Al huevo No, 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 no Bueno, hay que abrir la montaña Vámonos, vámonos, vámonos Sí, es como la montaña de Disney La Space Mountain Sí, es la Space Bueno, no sé cómo se llama Y el Framework Se sigue cayendo Y sigue volviendo gorro Oh, los payasos explosivos Salen de un rayo Está perro, está perro, está perro Revealys, you made it Hasta la ronda 5 Bueno, veamos hasta cuál Aguantamos ahorita Qué pedo con la animación De las muertas de los zombies Están desaparecen Carga, carga Nook ¡A la mierda! Va a salir el diablo No Está muerta No Güey, con tu Eran escopetas, güey ¿Cómo que no están matando a los zombies? Ven amor a mí Ayúdame Ayúdame Está muerta Está muerta Welcome to the afterlife arcade Oh, o sea que cuando mueres Te puedes meter a un arcade Start playing Bueno, más allá Veamos En lo que nos reviven Claro Eso está de huevos David Hasselhoff Veamos Allá, allá, allá ¿A dónde hay que darle? Ah, a los dientes Ok, espera, espera, espera No, más abajo ¿Qué? Güey, sí le di a esa ¿Sí vieron? Otra vez Una canasta, por favor Odio el básquet Una Güey, por favor Ah, huevos Score Revive Play some arcade games To earn Oh O sea Eh, tienes que jugar Los juegos arcade Y ganar puntos Y llenar tu soul power Para que te revivan Ah Para que te revivas Esto está chingón, eh Ah You have earned a self-revive token Use it to self-revive door Ok, nos vamos a auto-revivir Venga ¿Qué significa LF? ¿Qué es LF? A por ellos Lost and found To claim your candle Oh O sea, sí puedes recuperar tus armas, güey A la madre Sí las puedo recuperar Pero tienes que pagar un varo The 80s Oh, oh, oh Reviveme, reviveme No quiero jugar a básquetbol de nuevo Muy bien, hemos llegado al final de este Video Demostración de las primeras Minutos de Infinite Warfare Y pues debo de decir que Si algunas personas tienen Razón al quejarse de este Infinite Warfare De este Call of Duty Porque como pudieron ver ahí Las gráficas son terribles No se puede ver nada Esto es como todo Blurry No sé si en la Playstation Mejore Espero que sí Porque en la Xbox One Se ven horribles Las cinemáticas Todo se ve muy feo Segundo punto El framerate Se está cayendo Se está cayendo demasiado No está fluido Como a 60 frames No se puede jugar A gusto En el multiplayer Está Pues ahora sí que del huevo No O sea, como pudieron ver En el gameplay No pude jugar bien Y eso Pues frustra mucho Jugabilidad Pues yo creo que está Casi igual que Black Ops 3 Como lo he dicho En muchos de mis videos Si te gusta Black Ops 3 Te va a gustar El Infinite Warfare Pero por jugabilidad No por estabilidad Ni por gráficas Hablando un poquito De la campaña Creo que sí está Interesante la campaña Todo esto del espacio Estos piratas Que bueno Sí son piratas O mercenarios Aquí en el espacio Están perros Me gusta mucho El personaje este De Keith Harrington El Jon Snow Se ve que va a estar bueno Creo que por él Vale la pena Probar la campaña Cosa que yo nunca hago Pero que esta vez Sí la voy a jugar Y pues el modo zombies No sé Desconozco si tienen Así como reliquias O cosas a servir Como rituales Como en el de Black Ops 3 Que eso me encantaba De los modos zombies Pero bueno Habrá que descubrirlo Más adelante Lo que sí es que me gusta Cómo mejoraron Esto del zombies Cuando te matan La cámara Que es así como que Como que estuvieras grabando Y cuando te mueres Te meten como modo arcade Como lo vieron ahí Que puedes jugar básquetbol Y tienes que juntar puntos Para revivirte Tú solito Eso está interesante Y pues nada No quiero que piensen Que eso es como un review Del juego Porque en realidad Jugamos aproximadamente Como una hora El Infinite Warfare Que no fue mucho Pero esas son las primeras impresiones Y las impresiones Que está llevando todo el mundo Y mis amigos Que me dicen Wey Muévete al Modern Warfare Que deja de jugar El Infinite Pues es que a mí me gustó mucho El multiplayer en la beta Y pues ahora sí que Está dejando mucho Que desea por el framerate Porque ahora sí que En la beta Estaba cayéndose mucho El framerate Pero aquí está peor Está casi injugable Y pues bueno Por el momento Habrá que nada más Jugar el Modern Warfare Porque es lo único Que está jalando bien Ya lo jugué ayer en la noche Y pues sí me gustó mucho Como lo remasterizaron Y pues nada chavos La opinión se queda Con ustedes Hay que seguir jugando Y seguir viendo Que implementan En estas nuevas semanas Más parches Así que espero que les haya gustado Este video informativo O de primeras impresiones Y como saben De este ¿Por qué lado? De este lado Están ya Videos que puedes ver Random O el video anterior Y pues puedes compartirlo Con tus amigos Y darle like Si te gustó el video Apoyarlo Suscribirte Porque estamos a punto De alcanzar Los mil suscriptores Así que Únete antes de que sea demasiado tarde ¡Gracias! ¡Gracias!